con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder demócrata, Nancy Pelosi. Se hicieron semejantes desplantes, lo que es el reflejo del enfrentamiento político sin límites en la antesala a la elección presidencial de ese país. Para hablarnos al respecto, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador, Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, pues bueno, ¿qué show vimos en este informe de gobierno entre el presidente Donald Trump y la líder demócrata, Nancy Pelosi? Así es, Ceci, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Saludo también a toda la audiencia de señal global. Bueno, en la presentación del Estado de la Unión, que es prácticamente un informe de gobierno y de cómo se encuentra Estados Unidos, el presidente de este país, Donald Trump, y la líder de la Cámara de Representantes de Extracción Demócrata, Nancy Pelosi, protagonizaron semejantes desplantes. Primero, al llegar al recinto del Capitolio, Donald Trump dejó con la mano estirada a la demócrata, mientras que ésta, a su vez, regresó la descortesía rompiendo el discurso de Trump una vez que el mandatario terminó de hablar en la tribuna. Este episodio de descortesía o grosería política es el claro reflejo del tremendo enfrentamiento que hay en este momento en Estados Unidos entre republicanos y demócratas en la antesala de la elección presidencial de noviembre próximo. Sin duda, el imponer un juicio político por parte de los demócratas en la Cámara de Representantes, aunque magistralmente neutralizado por el Senado estadounidense de mayoría republicana, con mínimos daños a la imagen de Trump, ha sido un episodio que Donald Trump no le perdonará a Pelosi y en conjunto a los demócratas. Pues aunque en algunos temas han ido juntos con la ratificación del Tratado Comercial con México y Canadá, el hecho de que Pelosi haya buscado destituirlo del cargo es una afrenta para Trump y se nota que está enojado con los demócratas. Estos pequeños desplantes o símbolos de enfrentamiento y rivalidad son como un aderezo en la campaña por la presidencia en la que claramente el republicano lleva ventaja. En alguna ocasión comenté que el tema más importante en este momento para los estadounidenses es la economía y en ese rubro Donald Trump sale bien librado, con crecimiento sostenido arriba del 3% en el Producto Interno Bruto. De acuerdo con una nota publicada por la BBC de Londres, Trump dice verdades a medias en el Estado de la Unión, señala que la economía está en el mejor momento de la historia con este crecimiento sostenido, aunque destaca la empresa mediática británica que con Bill Clinton se alcanzó un crecimiento de 4%, mientras que Barack Obama obtuvo en 2014 un crecimiento de 5.5% del PIB. Los niveles de desempleo en Estados Unidos están por el suelo, lo que garantiza a Trump muchas simpatías incluso con las minorías, consideradas así los grupos de afroamericanos, latinos, inmigrantes de otros países y hasta sectores de mujeres. En una charla con amigos esta semana me preguntaban sobre la posibilidad de que Trump ganara la reelección, a lo que respondí que para mi gusto va en caballo de hacienda, y no necesariamente porque genere demasiada simpatía entre todos los ciudadanos, sino porque los votantes estadounidenses tienden a ser pragmáticos y cuidar sus intereses, más allá de filias y fobias políticas. Y regularmente este pragmatismo en el sector que inclina la balanza en estados clave, que dan o quitan los triunfos a través del voto colegiado, se va capitalizando hacia la continuidad de la estabilidad. Bueno, al parecer se cortó la comunicación con nuestro compañero Edgar Olivares, nos estaba hablando precisamente de cómo van apuntando la carrera política de cara a las reelecciones, a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, en donde nos decía que en este informe de gobierno por parte del presidente Donald Trump, tiene mucho a su favor, hablaba de la economía, también habló de la migración, dijo que las fronteras de Estados Unidos estaban seguras, haciendo alusión, por supuesto, a lo que está haciendo México con cuestión de los migrantes. Edgar, regresamos contigo, nos estabas platicando, pues bueno, de todo lo que informó Donald Trump y de cara a su carrera para las próximas elecciones en su país. Así es, Ceci, te comentaba que el voto estadounidense tiende a ser muy pragmático y a buscar la continuidad de la estabilidad independientemente de que el candidato sea Donald Trump. Ahora, ¿qué deben hacer los demócratas? Sin duda seguir encontrando los puntos débiles de Trump a pesar del proceso con tantos candidatos, a ir unidos con uno solo cuando haya nominado a la presidencia. Y eso solo será para que puedan ser realmente competitivos en noviembre próximo, pero va a estar complicado para los demócratas. Pero en este momento es un escenario más favorable para Trump, aunque todo puede suceder, por supuesto, en una elección presidencial. Hasta aquí mi comentario, querida. Edgar, y además, bueno, parece que todo se pone del lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con este tropezón que tuvieron los demócratas y con las asambleas en Iowa, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un tema que le está favoreciendo al presidente de Estados Unidos, inclusive ya en su clip donde se llamaba que iba a dar un posicionamiento sobre el tema del juicio político, el impeachment que ya se cerró, que dio cartetazo en el Senado. Recordemos, no hubo la posibilidad de testigos justamente para que declararan ante el Senado. Pues le llama como una victoria, una victoria que podría ser la antesala de una victoria en las elecciones. Inclusive ha habido notas donde hablan de que muchos latinos y muchas minorías están apoyando a Trump ya. Y es que el discurso de Trump se ha moderado en los últimos meses. Ya no está peleando tanto con el tema de migración, sino que parece que va a ser la economía el tema de campaña de Trump. Y me parece que por ahí va a lograr mucho más que enfrentándose con los temas de la inmigración y otros asuntos polémicos. Pues estaremos muy pendientes de esto, Edgar. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Edgar Olivares. Y pues bueno, seguimos con más información.